Sí, muy contenta, la verdad es una fiesta el barrio. Tuvimos hace casi un año mirando cómo comenzaba la obra, cómo se desarrollaba. Aproximadamente 15.000 vecinos de esta zona, de la localidad de Trujuy, ya tienen cloacas. Y finalmente llegó. Es una obra que tardó aproximadamente un año. Utilizamos 318 millones de pesos. Por otro lado, ya tenemos adjudicada la obra de las Catonas. Eso va a hacer que podamos ampliar la red a todo Moreno. Bueno, Moreno es uno de los distritos que pasaron a AISA sin los recursos necesarios, sin pensar que los vecinos no iban a tener las redes. Si no se hacían obras estructurales, hoy con el empuje del ministro Catopodi, con la decisión política del presidente de la nación, ya estamos con la obra adjudicada. Y que no solamente tengan agua, sino que además tengan presión todos y todas las vecinas de Moreno. Hoy en Moreno, a 10, 15 cuadras de donde viva cualquier vecino de Moreno, hay una obra pública. Es poner a Moreno nuevamente en el lugar que los vecinos de esta querida localidad se merecen. Hoy dando este paso de la red de cloacas, que es la diferencia entre vivir bien y vivir mal. Y de seguir garantizando que la obra pública en la Argentina va a seguir multiplicándose acá en Moreno y en cada rincón del país. Como nos contaba uno de los vecinos beneficiarios de la obra, ¿no? Cada tres meses es el camión, son 5.000 pesos. El tener la red cloacal reemplaza casi 20.000 pesos al año de gasto que representa para los vecinos, además de la calidad de vida que implica tener en términos de salud y en términos de valor en el barrio la obra de cloacas. Son obras centrales para mejorar la calidad de vida y además son obras centrales para el desarrollo del cumurbano. Felices de la obra concretada, de poder comenzar algo y terminarlo, que es lo más lindo y poder disfrutar con los vecinos en este momento de felicidad.